En una nueva sesión del Honorable Consejo Superior, se aprobó el Plan de Estudios de la Carrera de Medicina, a dictarse en el año 2016 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Está pensado que el curso de ingresos se realice en el año 2015, próximamente vamos a anunciar un cronograma al respecto, pero también quería comentar que la duración de la carrera va a ser de 6 años, tiene 3 ciclos, un ciclo básico, un ciclo clínico y también el de la práctica profesional. Hay que poner en el contexto nacional incluido, porque si uno piensa en el área metropolitana, estamos pensando que hay alrededor de 12 millones de personas e instituciones que se dedican al área médica o de la salud, alrededor de 11 instituciones. En cuanto a que en nuestra región, en el NOA, hay solamente una institución dedicada al área de la salud. El perfil es un médico que tiene una concepción fuertemente humanista y que también va a tener componentes en esa formación de investigación y también de desarrollo tecnológico. Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE, se invita a la comunidad universitaria a abrir nuevos espacios. Los interesados podrán acercar sus propuestas en formato de columnas de radio. Tiene que ver con la convocatoria para buscar columnistas para la radio. Estamos pensando en una buena cantidad de columnistas de diversos temas. Columnas que van a ser semanales. Nosotros estamos pensando en que una vez a la semana cualquiera persona de la comunidad universitaria pueda tener su columna sobre un tema que tenga que ver con su trabajo, que tenga que ver con un tema que lo apasiona en algún aspecto de su vida y que pueda ser esa persona un referente en un tema determinado para contarnos semana a semana en la radio. La convocatoria está pensada para personas de la comunidad universitaria que sean docentes, no docentes, estudiantes o graduados. Los temas son de total amplitud. Estamos pensando en temas que puedan tener que ver con ciencia, con cultura, con arte, con economía, con política, con actualidad, con lo que sea, con cocina, con costumbres. Estamos abiertos a cualquier tema. Queremos buscar que nos vengan con sus propuestas.